Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial. Alejandra, perdone, solo demos unos segunditos, ahora sí ya estamos en vivo. El moderador inicia en 5, 4, 3, 2, 1, listo. Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, el Colegio Salvadoreño de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, un placer que nos acompañen en esta mañana y puedan participar de esta actividad. En este momento le voy a dar la palabra a nuestro presidente, presidente de la asociación, Alberto González, que tiene un pequeño mensaje que darnos. Buenos días a todos. Como la mayoría de la comunidad de biólogos de El Salvador se habrá dado cuenta, el día de ayer tuvimos una noticia bastante trágica, que empañó prácticamente la vida de todos nosotros que nos manejamos en este ámbito. Nos llegó la noticia que falleció la maestra Yanira López Ventura. La maestra Yanira fue una colega muy apreciada por muchos estudiantes, muchos profesionales, biólogos en El Salvador y fuera de las fronteras salvadoreñas. Y pues nosotros queremos, como parte de este evento y como gremio y como sociedad mesoamericana, rendirle un homenaje a la maestra Yanira a través de dedicarle un minuto de silencio y también expresarle algunas palabras que hemos preparado para ella. También comentarles que lastimosamente tuvimos el deceso el día, la semana anterior, de otro gran biólogo profesional que marcó hitos en el país en temas de manejo de pesquerías y acuacultura. Y me refiero al licenciado César Ábrego, uno de los primeros biólogos graduados en El Salvador, en la Escuela de Biología de la Universidad, y que por años trabajó fervientemente por el medio ambiente. Los últimos años él pasó, él trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, con todos los proyectos que tenían que ver con temas hidrobiológicos. Así que este mes, pues hemos perdido dos grandes biólogos de los más reconocidos de nuestro país. Como capítulo y colegio de biólogos, pues lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra colega y amiga, también del colega César Ábrego y Yanira López Ventura. La maestra Yanira López fue una bióloga especialista en estudios de marcadores moleculares y recursos genéticos, docente de la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador, quien en vida impulsó estudios de morfología, la biotecnología, recursos filogenéticos de las especies de la flora salvadoreña y centroamericana. Sus trabajos sentaron las bases para un uso de nuestros recursos filogenéticos con fines medicinales, alimenticios y de conservación. A la vez, con esmero y esfuerzo, contribuyó fuertemente en la formación de cientos de biólogos y biólogas y mantuvo en todo momento un fuerte impulso por la ciencia. Es una persona muy honesta, muy solidaria, a la cual nosotros queremos expresar nuestro más sentido condolencias, así como el consuelo y fortaleza a su apreciable familia. En este momento quisiera que nos tomáramos un minuto para rendirle homenaje a la maestra Yanira López y al licenciado César Ábrego, que también fue un gran biólogo que lastimosamente nos han dejado en este mes. Así que comenzamos con el minuto de biólogo, con el minuto de silencio, si Alejandra nos puede contar el minuto y empezamos en este momento. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias Alberto por estas palabras para estos dos grandes biólogos que de verdad marcaron una gran diferencia en nuestra sociedad y en la ciencia y en nuestro país. Lamentamos mucho su pérdida, pero sabemos que lo que ellos hicieron ha marcado nuestras vidas y la vida de todos los biólogos. Bueno, continuando con el programa, me presento, mi nombre es Alejandra Trejo, pertenezco a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, y en esta ocasión me acompaña Valeria López, que es parte de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador. Nosotras moderaremos esta reunión y trasladaremos sus preguntas al expositor. Trataremos de estarles apoyando y colaborando para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña el doctor Enrique Barraza del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y les leo un poquito sobre lo que el doctor Barraza ha realizado. Él obtuvo sus estudios de licenciatura en Biología en la Universidad de El Salvador, posee una maestría en ciencias enfocada en zoología y un doctorado en ciencias biológicas con énfasis en recursos zoológicos y ecosistemas. El doctor Barraza es un investigador con amplio conocimiento con respecto a la biología y taxonomía de invertebrados, ecología del ventos y monitoreos ecológicos. Además, posee amplia experiencia utilizando el buceo autónomo como herramienta de la investigación científica. Y en esta ocasión nos hablará sobre microplásticos en cuerpos acuáticos del Salvador. Así que es un gusto saludarlo, doctor Barraza. Estamos muy contentos de que pueda participar en este ciclo de conferencias. No damos que sus aportes van a ser sumamente enriquecedores esta mañana. Ok, buenos días. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ok. Bueno, tengan todos un saludo pues adelantado del Día del Medio Ambiente, del Día del Biólogo y del Día de los Ocenos. Como parte pues de estas conmemoraciones voy a compartir con ustedes y será un gusto compartir cómo vamos en los estudios sobre microplásticos en los cuerpos acuáticos de El Salvador. Su servidor pues lo presenta y pues es un trabajo conjunto, ¿no? Debo mencionarlo, ¿no? Con el equipo del Centro de Investigaciones Marinas y Limnológicas de la Universidad Gavidia, Francisco Gavidia, perdón. Y también con los colegas del Laboratorio de Nanotecnología de la misma institución. Muchas gracias, doctor Barraza. Solo quiero recordar algunas normas de la presentación. Este evento incluye 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas. Los participantes que se encuentran viéndonos pueden realizar sus preguntas a través del Facebook Live y nosotros al finalizar la presentación le vamos a dar lectura y nosotros se las transmitimos a usted para poder responder cada una de estas interrogantes. Así que sin más interrupción, lo dejo con su presentación, doctor. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de los plásticos en el mundo. Los plásticos pues todo el mundo los conoce. Es un material muy útil en la sociedad moderna. Es importante por su durabilidad sobre todo, ¿no? No se descompone como otros materiales, como la madera, cosas hechas de elementos naturales, sino que es durable. Es de bajo costo. Se aplica para una gran variedad de situaciones, de usos. Por lo tanto, viene un material que viene a solventar muchas facilidades para la vida moderna. Esa misma durabilidad que tienen los plásticos y que les caracteriza, tiene, digamos, una gran desventaja desde el punto de vista ambiental. Que por esa gran durabilidad, su degradación en el ambiente toma tiempo. Y por ello es que los plásticos ya cuando se desechan y se les da un mal uso y van a parar al río, a la quebrada, al lago, al mar, al suelo, duran. Ahí están. Y poco a poco el sol y otros elementos meteorológicos lo van degradando. Pero degradando de una forma que se va fragmentando. No se va reincorporando al medio. Tarda mucho, mucho tiempo en descomponerse en moléculas simples o en los elementos. Y por esta, digamos, situación es que en nuestros tiempos, pues, los plásticos, aparte de que es una herramienta útil en la vida moderna, también son un problema, también representan desafíos, por esta larga durabilidad que tienen. Y en lugar de descomponerse, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver un papel o un cartón, una cáscara de guineo, de mango, que se reintegra al ecosistema. Esto ahí está. Y lo único que está haciendo es fragmentándose en pequeñas partículas. Los macroplásticos y los microplásticos causan impactos ambientales más allá de afectar el paisaje. Los microplásticos, al igual que los plásticos, ¿no? Grandes. Pueden transferir compuestos tóxicos a la cadena alimenticia. Es decir, esas pequeñas partículas, esos fragmentos de plástico, pueden transmitir, ahí se acumulan varios tóxicos de índole orgánico, ¿no? Pesticidas, hidrocarburos, otros de esas grandes cadenas de carbono que hay. Y pueden afectar a la cadena alimenticia si son ingeridos por fauna acuática, ya sea continental o marina. Algunos tipos de microplásticos, los más comunes tenemos, ¿no? Los fragmentos de plásticos. Tenemos la fibra, como el nylon, que es el más común. Y el poliestireno inflado, que es el Durapax, que conocemos nosotros, que se utiliza mucho como empaque para envío de productos, para proteger un producto que va dentro de un artículo. Bueno, ¿qué alteraciones pueden causar a las vidas silvestres acuáticas la ingesta de este tipo de fragmentos? Bueno, ya lo mencioné por un lado. Tienen o pueden tener tóxicos asociados, adheridos y causar problemas. Entonces, aparte de eso, la presencia de cuerpos extraños en células, en tejidos, también causa problemas. Y entonces, ¿qué podemos decir de ello? Las tasas respiratorias se incrementan. ¿Por qué? Porque el organismo, ese, digamos, animalito, está batallando para liberarse de un cuerpo extraño que ha entrado a su cuerpo y que tal vez nunca va a salir. Entonces, gasta energía y las tasas respiratorias, como en otras situaciones de estrés, pues se disparan, se incrementan y se gasta energía en eso y no en reproducirse y no en crecer, etcétera, etcétera. Por esa misma situación, las, este, las biomasas se reducen. Por ejemplo, los cultivos de ostras en, en Oregon, en otras partes de Estados Unidos y del mundo, si se contaminan con microplásticos, sus, este, la producción, ¿no? Este, que se espera, se reduce por efecto de esto. Hay incremento en la mortalidad de peces, de crustáceos, de bivalvos. Y, lo que nos interesa, digamos, en, en gran medida a los humanos, que es ingesta de microplásticos, por parte de algunos organismos, los cuales nosotros nos alimentamos, este, entran al sistema digestivo, entran al cuerpo humano. Y esto no es novedad, pues ya hay investigaciones que indican que, eh, los microplásticos se encuentran en esas humanas. Ya, ya está comprobado. Ahí está uno de tantos autores que lo han investigado. Y también, pues, otra vía de que nosotros ingerimos de tantas, es, eh, la sal. Nadie vigila mucho la sal, la producción de sal, que se hace con agua de mar, que ya tiene microplásticos suspendidos. Entonces, todo eso. Aquí vamos a hablar un poquito de todo eso. En nuestro país, este, existen algunos, eh, algunas investigaciones sobre plásticos en, eh, ambientes acuáticos. Ah, disculpa que dice acuáticos. Es acuáticos. Eran las dos, tres de la mañana. Pero aquí estamos. Eh, tenemos algunos trabajos de macroplásticos en playas. Sí. Eh, microplásticos en ecosistemas acuáticos continentales. Microplásticos en ecosistemas costeros. Y algo, digamos, más nuevo que estamos viendo, en microplásticos, en fauna acuática, como parte, pues, del contenido estomacal. Vamos a comenzar por hablar de un trabajo que se ha hecho, hace unos tres años, cuatro, en, eh, sobre microplásticos en playas. Los, eh, digamos, lugares seleccionados fueron el área natural protegida de los cóbanos, barra ciega, que también, pues, incluye, está incluida en el área natural protegida de complejo de los cóbanos, misata. Eh, la playa de las flores, que está ahí por el puerto de la libertad, y entre, en la playa de San Diego y el puerto de la libertad, por ahí se encuentra la playa de las flores, una playa con mucha, digamos, afluencia turística en tiempos de vacaciones. la costa del sol y el espino. Parte de nuestra metodología y nuestro objetivo en esta investigación era, bueno, medir, cuantificar la cantidad de plásticos y comparar los plásticos, macroplásticos, y a la verdad, macroplásticos, estamos hablando de algo de tamaño mayor a 0.5 milímetros. Entonces, queríamos comparar si la línea de marea alta tenía la misma cantidad de desechos de este tipo que la verma en una playa. La verma es como la parte más elevadita, como una pequeña cresta que hay de la playa, en su parte, digamos, más alejada del agua, y la línea de marea alta, por aquí la estamos viendo, ¿no? En esta playa que es del espino, la verma está muy deteriorada y casi no se nota. Por otro asunto, oceanográficos, pues, ya sabemos que aquí hay un proceso erosivo, ¿no? Y la verma no es muy notable. Sin embargo, pues, tratamos de hacerlo aquí, estamos viendo, ¿no?, evidencia de que aquí hubo una ramada y más o menos podemos ver la verma, como tiene, pues, este, desechos. Sin embargo, aunque no se nota, aquí también hay. Y esto tratamos de compararlo y estudiar la parte de medir los otros cantidades que hay de diferentes materiales. ¿Qué utilizamos? Una pala y recipientes, ¿no?, para conducir esto, la arena, ¿no?, de la playa para los respectivos análisis en el laboratorio. Buscamos siempre tratar de llegar en la marea baja porque eso permite, pues, trabajar de forma más cómoda y más estable en esta zona, ¿no?, en la línea de marea alta. En cada playa sacamos dos réplicas de un cuadrado de 40 centímetros de lado por 5.5 de profundidad con ayuda de una pala. Y esto pesaba más o menos cada muestra alrededor de 12, 10, por ahí, por 15 kilogramos según el tamaño de grano de arena y la humedad que tuviesen. Era algo pesadito. Este material se conducía, pues, al laboratorio, se tapaba, ¿no?, para evitar una contaminación de algún tipo y en el laboratorio, pues, se separaban en tamices de 10 milímetros como este que podemos ver aquí. En otros tamices, lo que bajaba, digamos, o no quedaba retenido, se filtraba en otro de 4 milímetros y lo que bajaba o no quedaba filtrado, se tamizaba en uno de 2 milímetros. Todo el material, pues, retenido se pesaba en una balanza analítica como la que estamos viendo aquí y luego, pues, se contaban y se clasificaban en tres principales grupos. Material plástico, como estamos viendo aquí, durapax o poliestireno estirado y algo que no quisimos desechar porque era el material sólido más abundante, pero no era parte específica de nuestra investigación, pero lo dejamos por cualquier cosa y estudios futuros de material vegetal en playa, pues, ahí lo dejamos. Residuos vegetales, pues, ahí se dejaron y fue el material, por cierto, más abundante. Ya lo vamos a ver. Y aquí, pues, estamos viendo ya parte de nuestros resultados, ¿no? De macroplásticos en playa de un tamaño superior a los 10 milímetros. Vemos cómo, pues, va sobresaliendo en, aquí tenemos, pues, la época seca, abril y la época lluviosa de agosto. Plástico sobresale, pues, este, el espino y la playa de las flores, la playa que he mencionado, ¿no? Por cierto, estos muestros lo hicimos inmediatamente después de Semana Santa y los muestros de agosto después de la vacación de agosto, por lo que hay una cierta influencia, ¿no? Intensa de las actividades turísticas humanas. El poliestileno casi no lo encontramos en la época seca. Varias aplicaciones pueden haber, ¿no? Desde que, posiblemente, como es un material bastante liviano, los vientos lo llevan de arriba para abajo y no se concentra en una playa. Aquí tenemos, este, las cantidades, ¿no? Que hay entre verma y línea de marea alta de material vegetal, ¿no? que fue el más importante de todos y en la época lluviosa, pues aquí tenemos igual valores de plástico, ¿no? En el espino igual valores de poliestireno importante en la playa de las flores. Recordemos que los vasos de minuta son usualmente de este material y nuevamente el material pues vegetal es importante, ¿no? Las diferentes playas. Vamos viendo porque la playa del espino y la playa de las flores a diferencia de las otras, ¿no? Que también todas, pues tienen cierta influencia de los turistas, pero estas dos, la flor y el espino van presentando niveles más elevados, lo cual se repite también, pues, en las partículas encontradas en las playas de cuatro milímetros, aquí podemos verlo, el espino siempre con valores altos, playa de las flores con los restos vegetales, a veces los restos vegetales no solo eran trozos de madera, pedacitos de rama, sino que también carbón, refugnando que se había quemado carbón recientemente, lo cual tiene que ver con actividades turísticas, ya sea de hacer la ramada o también con el hecho de cocinar ahí algún alimento para turistas. el espino igual presentó niveles altos de plástico, material vegetal y en la playa de las flores de poliestireno. Ahora, los más pequeños de dos milímetros, igual, el espino sobresale con material plástico, con poliestireno, restos vegetales y se repite en la época lluviosa. Hicimos una comparación entre los pesos registrados de estos residuos sólidos entre la línea de marea alta y la verma, que era parte de los objetivos, a ver si había más aquí o había más aquí o al menos detectar si había diferencias significativas. y con una test student, porque no eran muchos datos, pues, una prueba estadística, detectamos que no había diferencias significativas en ninguno de los, comparando los diferentes materiales y con las diferentes, en ninguno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que da lo mismo lo que hay aquí que lo que hay aquí. Fue con todos los datos y así nos dio. Pudimos utilizar la test student porque era, pues, unos datos con distribución normal, no tuvimos que preocuparnos ya por buscar métodos estadísticos de comparación más elevados, más complicados. Cuando comparamos los pesos del material este sólido, ya sean plásticos, ya sean restos vegetales, ya sea polistireno, entre época seca y época lluviosa de todas las playas, de todos los muestreos, pues, sí detectamos diferencias en cuanto al plástico. Hubo más plástico en la época, no puedo ver aquí, pero voy a hacer una maniobra, me disculpan, quiero ver algo. Sí, hubo más material en la época seca en comparación a la época lluviosa. En cuanto al plástico y material vegetal, el polistireno, pues, no detectamos estas diferencias significativas, igual usamos una test student de dos colas y ahí está el nivel de significancia. aquí tenemos pues los pesos acumulados de plásticos, polistireno y restos vegetales y podemos apreciar que en todas sobresale pues que el espino presentó esta mayor cantidad de material y en segundo lugar más o menos la playa de las flores. digamos que gran parte de lo que influenció estos resultados es que donde recogimos las muestras de arena había digamos como champas o ramadas donde se notaba que había ocurrido cierta actividad turística intensa y a diferencia de las otras porque no localizamos esto que si fue un sesgo o no fue un sesgo bueno ocurrió y digamos tuvo que ver mucho con la facilidad que tenía el investigador su servidor en poder acceder a una playa a una playa pública que no estuviera algún rancho por ahí que me impidiera llegar hasta la playa incidió mucho eso tuve que quedarme parqueado donde pudiera para acceder a la playa y en algunos lugares pues así era a la par de una ramada en frente de una ramada bueno hablando ahorita un poco acerca de los microplásticos en agua de mar superficial insisto en esto porque pueden haber microplásticos en la columna de agua microplásticos en los sedimentos con la metodología que trabajamos fue medir los microplásticos en agua de mar superficial donde lo hicimos en la playa de Misata en la libertad lo hicimos también en la zona del Pimental allá por Costa del Sol cerca del estero de Jaltepeque cerca donde desemboca el río Jibo cerca más o menos donde desemboca el río Lempa y en en el Golfo de Fonseca lo hicimos tanto en época lluviosa como en época seca para ello utilizamos un dispositivo especial construido por los colegas de nanotecnología que se le llama denomina Manta Troll y que es una Manta Troll es como una red de plantas más grande con una abertura de unos 70 centímetros de aluminio que lo pueden apreciar y con dos alas de aluminio que le permiten flotar porque adentro va relleno de poliestireno o de un material flotante en la parte de atrás como las redes de plantón hay una bolsa con poros muy finos y al final una pequeña red que aquí se puede ver me imagino que lo están viendo donde se recoge el material esta red tiene un poro de 40 micrones como la mitad del grosor de un cabello humano y pues con una cuerda de más o menos 10 metros de distancia la tirábamos de lanchas esta imagen corresponde al puerto de la libertad y aquí pueden ver atrás el mantatrol en lo que estamos haciendo un arrastre superficial donde esperábamos capturar los microplásticos suspendidos en el agua esto es superficial y aquí esta otra foto corresponde a las labores en el pimental una vez digamos recorríamos la distancia establecida que era más o menos un kilómetro a una velocidad de dos nudos aproximadamente no muy rápido sacamos ese filtro que están viendo aquí lo usamos un desarmador porque con esa corriente fuerte y con esa tensión pues hay que atornillarlo es lo mejor y una vez zafado pues tratamos de darle vuelta con mucho cuidado no contaminar tratamos de darle vuelta esto es decir sacarlo de lo que está adentro hacia afuera y con el apoyo de una piseta con etanol al 70% depositar ese material que había sido retenido en un frasco de este tipo de boca de boca ancha y usamos etanol al principio usábamos ácidos para degradar la materia orgánica pero era como algo complicado podía haber algún accidente por la naturaleza de los ácidos echaba un olorcito que no dejaba trabajar bien así que cambiamos al etanol no salía fácil la única desventaja es que si dejamos este filtro con alcohol este pierde su digamos su tensión pierde su estructura y los poros son un poco más grandes pero aparte si tenemos el cuidado de no cometer ese error todo está bien se lava se limpia se vuelve a usar inmediatamente y la ventaja también es que pudimos observar plantón qué tipo de organismos hay en los cóbanos perdón los cóbanos no los cóbanos lo adevemos en el golfo de Fonseca qué tipo de material de plantón hay en los diferentes lugares donde fuimos una vez pues preservado posteriormente procedimos a observarlo a un microscopio estereoscópico como es que estamos viendo aquí estos son los diferentes transeptores que utilizamos en los diferentes lugares que pueden ver usualmente lo hacíamos uno hacia un rumbo y el otro en otro rumbo es decir aquí pueden ver por ejemplo hacia el norte luego hacia el sur en la isla Conchahuita más o menos similar en la isla perdón aquí en la zona de Punta Chiquirín pues igual rumbos opuestos más o menos un kilómetro en Menguera del Golfo hicimos estos dos puntos aquí entre Zacatillo y la isla de Menguera y al lado oeste también en el Pimental ya más o menos no es del norte al sur sino de oeste a este y viceversa tres puntos en la libertad otras tres estaciones ¿no? y en el río Misata solo dos estaciones hicimos frente al río Misata y hacia el este esto pues lo realizamos estos transeptos lo realizamos entre septiembre y octubre de 2018 coincidiendo con la época lluviosa y en febrero y desde febrero a mayo antes que lloviera ¿no? de 2019 volvimos a ir y aquí tenemos nuestros transeptos ¿no? tratando de estar casi en los mismos lugares donde lo hicimos en época lluviosa bueno ¿y qué es lo que se ve? ¿y cómo se ve en los microplásticos recolectados? aquí podemos tener un ejemplo aquí estamos viendo un fragmento de plástico que ya está desprendiendo incluso fragmentitos aquí lo podemos ver ¿no? estas partículas azules más pequeñas y esto es uno bueno esto es uno se contabiliza y se clasifica al solo verlo sabemos que es plástico y así lo clasificamos y al otro a la par tenemos una imagen un poco con más detalle de espectrofotil espectrofotil ¿cómo es? microscopio de barrido perdón que tomamos una fibra de nylon y así se ve más o menos en este tipo de herramienta bueno los resultados aquí los tenemos aquí tenemos digamos la cantidad de microplásticos por metro cúbico y digamos esto de ponerlo por metro cúbico depende de la investigación del investigador de las intenciones de con quién se quiere comparar porque también en mucha literatura se reporta como por kilómetro cuadrado pero en este caso por efectos de comparación lo hicimos por metro cúbico y aquí estamos viendo los resultados obtenidos ¿no? la escala se ve como muy pequeñita como que si no hay nada 0.20 microplásticos por metro cúbico como que si no hay nada pero si esto lo pasamos microplásticos por kilómetro cuadrado es una cantidad importante se ve diferente bueno todas estas estaciones corresponden hasta aquí al Golfo de Fonseca fueron varias Misata estas dos que obtuvieron los números más pequeños el Pimental aquí con ya números importantes y luego pues la libertad que sorprendentemente yo sospechaba o esperaba encontrar niveles más altos pero no fue así en la época lluviosa pueden ver ¿no? todas las estaciones todo es más elevado y es lógico y coincide con los arrastres que hacen las lluvias a través de los ríos las quebradas las cañadas que van a dar al mar lo azul pues aquí está identificando la época lluviosa nuestro resultado en época lluviosa y el color naranja en época seca pueden ver que en la época seca pues todo es menor con excepción de este dato ¿no? de ahí del Pimental que bueno pudiera estar relacionado a algo que ocurre en esa zona donde pues desemboca el río Jiboas la Bocana del Estero del Tepeque el EMPA algún giro desconocido por ahí hay cosas hay muchas cosas todavía por determinar cuando comparamos con un método estadístico apropiado porque estos datos si salían bastante disparados no tenía una tendencia de datos normales sino que no normales las varianzas andaban no coincidían no permitían utilizar un clásico estadístico de comparación nos fuimos a buscar y vimos que la prueba de Hugo Mann Whitney de dos colas podía ayudarnos y efectivamente así lo hicimos lo comparamos y determinamos ¿no? con la certeza estadística de menos 0.01 ¿no? de significancia que todo la época lluviosa es diferente a la época seca como lo podemos ver en el gráfico y podemos ver ¿no? que en la época en la época lluviosa los niveles son bien importantes en el Golfo de Fonseca aquí lo podemos apreciar ¿no? son bajitos por ahí por Misata se elevan en la zona del Pimental les digo ¿no? el río Jibo el estado de Altepeque el río Lempa que están por ahí pueden influenciar esto y sorpresa la libertad por ser una ciudad con pues este con una cantidad importante ¿no? de población humana los desechos etcétera pues no es tan elevado aquí lo podemos ver en época seca pues diferente pero no alcanza niveles tan elevados como en otros lugares y aquí podemos ver ¿no? algo bien interesante ¿no? en ese estrecho que hay entre Punta Chiquirín y la isla Zacatillo es donde se alcanzó el número más alto de micropartículas por metro cúbico fue el nivel más alto y es lógico porque ahí se estrecha es un pequeño estrecho que hay ¿no? donde el agua está bajando en época perdón en la está bajando cuando la marea baja pero sin embargo hay una combinación de fuerzas oceanográficas vectores oceanográficos que pudieran tener mucho que ver ¿no? se retienen se resuspenden se vuelven a quedar por ahí como que es una trampa de material sólido suspendido en esa zona y aquí pues estamos viendo esto bueno continuando este gráfico nos presenta la densidad de microplásticos por metro cúbico total de todo lo que hicimos aquí está pues más o menos en promedio ¿no? de las dos épocas y vemos como el Golfo de Fonseca la cantidad pues de microplásticos suspendidos es más o menos similar al pimiental y Misata se queda pues en último lugar con poco no es lógico no vive mucha gente por ahí y el río es pequeño y la libertad con unos niveles un poco más importantes ¿qué podemos decir de todo esto que hemos encontrado? bueno que estos niveles observados que varían de 0.2 a 0.16 en nuestro país más o menos se encuentran en otros lugares del mundo por ejemplo en el mar del norte aquí podemos ver cómo varía más o menos así están ciertas partes de nuestro país y así de elevadito como este que estamos viendo aquí pues más o menos igual 14.1 no a esto no llegamos perdón a esto no llegamos esto es mucho más elevado que lo que tenemos en nuestro país y es bueno saber eso nosotros tenemos 0.16 lo que pasa es que aquí está la menos 2 aquí está entonces hasta esto no llegamos es más elevado o sea que estamos tenemos el problema pero comparado a otros países pues no no es más elevado en otros lugares y si lo queremos ver ya en una forma de número de partículas por kilómetro cuadrado pues aquí están estos valores en el Atlántico Norte Oeste así más o menos se ve es diferente estos números y por ser grandotes llaman la atención y en nuestro país pues igual por ahí andan si hacemos la conversión por ahí andan ya vamos a ver el ejemplo en el lago de Cuaterpeque el Golfo de Fonseca y el Pimiental cerca ahí del río Jibo y todo eso presentaron las mayores densidades la posible en el Golfo de Fonseca posiblemente hay una influencia de la ciudad de la Unión una importante influencia de los desechos sólidos que descarga el río Huascorán y las corrientes que ahí ocurren que posiblemente hay círculos o hay corrientes que mantienen todo ese material dentro del Golfo de Fonseca y el río Jibo pues lo he mencionado bastante está influenciado por perdón en la zona del Pimiental el río Jibo el Estero Altepeque y el EMPA pueden ejercer una influencia importante en estos resultados bueno nos vamos a pasar a Agua Dulce este es otro trabajo que realizamos en el Lago de Cuatepeque aquí podemos ver pues el Manta Troll que está siendo tirado de una embarcación pequeña en la zona pues de zona norte del Lago de Cuatepeque cerca del área conocida como La Bendición de que es donde están la mayoría de restaurantes zona turística donde hay más este presencia de turistas podemos ver aquí este en color azul el transecto que se realizó al fin de la época seca y en rojo los dos transectos que se realizaron en la época lluviosa a inicios de mayo pues tuvimos el cuidado que no hubieran registrado lluvias y a finales de junio ya habían ocurrido varias lluvias importantes ¿cómo se ven los microplásticos? ustedes tendrán curiosidad así se ven ¿no? de ese material que se rescató de ahí de Coatepeque ¿no? que clasificamos y contamos podemos ver aquí ¿no? esta nos da la idea de 100 micrones que por aquí está como un filamento un filamento color azul aquí y otro verde de nylon ¿de qué puede ser? bueno sabemos que toda la actividad acuática tienen mucha se utiliza mucho las cuerdas en la pesca igual entonces posibles orígenes de esto viene de ahí o incluso de ropa ropa que utiliza hilo de nylon etcétera etcétera ¿cuáles fueron los resultados que nosotros encontramos? en el muestreo de la época seca aquí lo pusimos en partículas por kilómetro cuadrado y pueden ver que son números que asustan 180.269 micropartículas por kilómetro cuadrado bastante en transecto 2 161.619 esto es cerca del área de la bendición al norte ¿no? del lado de Cuatepeque y muestreo 3 que fue al lado sur ahí por la isla de Teopan a mí me sorprendió este nivel tan elevado porque hubiera esperado más elevado del lado de la bendición sin embargo ¿no? este esta acumulación importante del lado sur podría tener una explicación como estamos empezando ¿no? ligado a los vientos ligado a algunos patrones de viento que generan movimiento desechos sólidos en el agua y también podría ser ¿no? un mal manejo de los desechos en esa zona estos niveles que parecen exageradísimos al comparar con otras partes del mundo pues más o menos así están las cosas y sí es lamentable ¿no? que un material que no es natural que no pertenece a los cuerpos de agua esté ahí presente y esté presente en cantidades importantes estas mediciones de microplásticos también las hicimos en el lago de Ilopango donde pues los niveles fueron más elevados cerca de Apulo y donde llega este río Cuaya por ahí y tiene lógica pues por ahí es donde están las entradas de mayores de desechos sólidos hacia ese lago donde uno asume ¿no? la actividad turística y el río que atraviesa asentamientos humanos que lleva este tipo que puede llevar este tipo de material la laguna de Apastepeque de estar de ser una laguna pequeñita tiene niveles importantes de microplásticos en toda su superficie y en el cerrón grande pues es tan extenso ¿no? que tiene su peculiaridad algunos lugares muy profundos no tiene cerca de Suchitoto hay más ahí pues digamos que los vientos y otros factores ambientales están influyendo ¿de qué tiene? tiene ¿no? si sabemos que recibe los desechos de Gran San Salvador y de Santa Ana ¿no? entonces pero bueno tenemos que estudiar más el cerrón grande todavía ¿no? cada lugar tiene sus propias peculiaridades y digamos ya para ir concluyendo lo último que voy a mencionar está relacionado pues a los microplásticos en fauna acuática nosotros estamos haciendo ¿no? un estudio de una nueva especie de pez de agua dulce que apenas se describió en 2012 una nueva especie para la ciencia ¿no? y nuestro país tiene la fortuna ¿no? de compartir con Honduras y Guatemala esta nueva especie allá en las montañas del norte de nuestro país en Santa Ana Chalatenango Morazán por ahí está este animalito en en el río Zumpul en esa zona de las pilas le llaman pichira le gusta solo las montañas el agua helada zonas elevadas y aquí se lo presento el profundo creyceri esta foto la tomamos en el río Zumpul a una temperatura de unos 18 grados se costó tomar la foto ¿no? por lo duro de la temperatura que uno no está acostumbrado bueno en estos lugares pues nos interesó a sugerencia de de los biólogos que lo descubrieron ¿no? en Honduras Guatemala El Salvador que son biólogos norteamericanos y un hondureño norteamericano me sugirieron ¿no? mira ¿y por qué no estudiar qué come? bueno así lo hicimos ¿no? vamos a empezar a ver qué come por cierto es un animal muy comelón su estómago pasa lleno todo el tiempo de insectos y realizamos una estrada por aquí por el área natural protegida de Montecristo en este río río San Miguel se llama en San Miguel Ingenio aquí en Santa Ana en las pilas en Chalatenango y al norte de Morazán ahí es donde hemos encontrado el animalito y como parte de digamos de la revisión ¿no? nos sorprendió de que de repente encontráramos partículas de plástico y nylon como lo que están viendo aquí decidimos ponerle atención sobre todo porque uno piensa el río es un pool mucha gente dice uno de los ríos más limpios del país menos contaminado pues ya no es ya no es como tal y aquí lo estamos viendo ¿no? 37 especímenes de 100 de esa zona ¿no? o sea 20.8% presentaban microplásticos en su contenido estomacal el peso total de toda esta fibra era menor de una centésima de gramos ¿no? pero bueno es una sorpresa ¿no? que una nueva especie descubierta para la ciencia en lugares donde uno dice aquí no hay ningún problema como si estoy hablando solo de el zumpul ahí en las pilas no hemos podido examinar de otros lados por la pandemia ¿no? no porque hemos ido a otros lados a buscar a capturar por ahí los tenemos pendientes de análisis en esa zona ¿no? el río Zumpul pues ya hay problemas de manejo de residuos sólidos y lo estamos viendo reflejado ¿no? el estómago en el contenido estomacal de la pichira y no nos quedamos solo ahí investigando que come el guapote tigre del lado de los lagos de Coatepeque e Ilopango también encontramos este sobre todo fibras de nylon como las que están viendo ahí aquí están viendo pues una imagen del guapote tigre de ahí del lado de Coatepeque ¿no? que también pues presenta este material dentro de su estómago mucha gente se preguntará bueno entonces cuando comemos pescado nos estamos comiendo los microplásticos ¿no? a menos que uno se coma el intestino de los peces sí pero si no no porque lo que nosotros comemos es la carne y en el músculo ahí no se alojan los microplásticos están en el contenido estomacal están en el intestino y eso sale expulsado por las heces a veces se quedan trabados bueno y el siguiente paso por aquí lo pongo ¿no? fauna marina ya estamos pensando ahí que con qué componentes de la fauna marina vamos a analizar pues el contenido estomacal para ver si por ahí andan los microplásticos y a ver qué pasa como conclusiones de lo que pues he compartido con ustedes de cómo están nuestros trabajos sobre microplásticos en cuerpos de agua puedo resumirles que los principales microplásticos en nuestro país es el plástico fragmentado como tal fibra de nylon poliestireno inflado eso es lo que más hemos encontrado en en nuestro ecosistema tanto en digamos en playas en sedimento de playa tanto en agua superficial como en contenido estomacal de algunos peces de agua dulce los niveles de microplásticos en agua son similares o un poco menores a lo que se han observado en otras partes del mundo otras partes del mundo están más complicadas ¿no? los microplásticos solamente se reducen de tamaño se fragmentan pero no se descomponen rápidamente en elementos no se reincorporan a los ciclos bioquímicos rápidamente como otros materiales las corrientes los vientos el sol la temperatura la misma fauna las cadenas alimenticias influyen en la distribución y fragmentación de este material y las fuentes o sea de donde proviene la contaminación por plástico microplástico pues son las herramientas utensilios los empaques los desechos que se manejan mal a la hora de disponerlo por parte de nosotros los humanos todavía hay mucho que investigar trabajar duro en esta temática que apenas estamos empezando y finalmente yo pues concluyo con desearles a todos un feliz día del medio ambiente el 5 de junio feliz día del biólogo nuestra noble profesión 6 de junio en nuestro país feliz día de los océanos en el 8 de junio agradezco su atención y quedo pendiente de preguntas muchas gracias doctor Barraza por esta importantísima información la verdad es que muchas veces como son problemas muy grandes pero que no los visualizamos no nos damos cuenta de ellos necesitamos este tipo de investigaciones para que nos nos den el panorama que estamos atravesando tenemos varias preguntas y en realidad queremos mandar un saludo a todos los participantes que nos han estado acompañando por cierto le mando un saludo desde Washington Edgardo Ochoa y nos envían saludos desde San Miguel también Osmel Sánchez así que para continuar vamos a les voy a dar paso a Valeria López ella nos va a compartir las preguntas que ha realizado el público y este nos quedamos en esta sección Buenos días doctor Barraza entre una de las primeras preguntas que realizó el público una 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 compañera llamada Andrea Rivas le agradece primero por esta información que es bastante importante para El Salvador y pregunta si se ha generado algún material educativo para la distribución de esta información en las zonas estudiadas pues por el momento tenemos nada más dos publicaciones técnicas en revistas técnicas pero hay un material así un poco más digerible para hacer digamos comprender a la comunidad a la comunidad de nuestro país el impacto los problemas derivados del mal uso de los plásticos pues todavía no se ha realizado tal vez otra institución puede colaborar en ese sentido trabajar conjuntamente en eso también también tenemos otra pregunta de Fátima Pérez que solicita y tiene una duda donde se podría leer el estudio completo claro este el estudio sobre los macroplásticos macroplásticos de las playas del país se puede ver consultar en la revista realidad y reflexión de la universidad Francisco Gaviria es el creo que tomo número 45 año 17 quiero ver bueno este es del año 17 y este está en la web lo pueden buscar ahí realidad y reflexión universidad Francisco Gaviria y en las publicaciones del año 2017 ahí se encuentra el otro trabajo que está en en sobre el lago de Coatepeque está publicado en la revista de Conacyt no recuerdo ahorita el nombre no pero es una revista que publica Conacyt dos veces por año y está en la de finales del año del año 2019 la otra publicación sobre los microplásticos en agua superficial está en proceso de revisión para publicarse en un suplemento especial de la misma revista realidad y reflexión muchas gracias doctor aquí tenemos otra pregunta de parte de Alberto González primero que nada lo felicita y menciona que parece que la época climática influye en la disposición de microplásticos es evidente que el problema fundamental es del plástico que viene de la cuenca basado en sus resultados cuál sería la recomendación con respecto a la disposición de plásticos bueno el problema de los plásticos es digamos requiere un manejo integral no por un lado las instituciones encargadas de la recolección de los plásticos las alcaldías tienen que ingeniárselas para mejorar la la recolección sobre todo este en zonas costeras donde tal vez no llega el tren de aseo por otro lado también como no llega el tren de aseo tienen que existir un componente importante de educación en el sentido de que la las personas no los asentamientos humanos en zonas costeras en las que viven a orillas de ríos las que viven en ciudades de pueblos que están atravesados por ríos tienen que tener una conciencia sobre el manejo de los desechos sólidos no disponerlos en cualquier lugar porque ya ven hoy con este problema de estas lluvias los tragantes se taparon pero sobre todo quiero llamar la atención que en esa grande corriente de agua flujo de agua en las quebradas como se ve que va flotando material de desechos sólidos tipo durapax tipo plástico aparte de los restos vegetales entonces es un trabajo integral que requiere la participación de conjunta y planificación de todo entiendo yo que hay una ley de desechos sólidos y que poco a poco se va a ir implementando eso es bueno pero debe acompañarse con un fuerte componente de educación hacia la gente educarnos para generar menos desechos y para no estarlo tirando en la quebrada como que si eso no afecta o como no es mío no es de nadie no afecta afecta tapa los estragantes tapa las quebradas y ahí vienen problemas como lo que hemos visto en estas lluvias intensas que hemos tenido muchas gracias doctor interesante su respuesta también tenemos otra pregunta de George García que primero que nada le agradece y pregunta pensando en las influencias de las corrientes marinas los hallazgos de los microplásticos en el salvador podrían proceder de otras regiones y también pregunta ¿existe alguna metodología que permita establecer el punto de origen de la emisión? bueno si recibimos desechos sólidos de otras regiones es posible ¿no? porque nosotros pues tenemos la influencia de la corriente centroamericana que va de ahí de Costa Rica hasta la frontera de México Guatemala eso es como la principal corriente pero luego tenemos muchos giros que tal vez ocurren entre los dos países y de ahí podría estarse generando la dispersión de ese material pero digamos aterrizando un poco más porque no lo hemos investigado y hay que hacer ese tipo de trabajo discriminar o ver si de otros países nos vienen pero de algo estamos segurísimos el río Paz que es frontera con El Salvador Guatemala y el río Huacarán que es frontera Honduras El Salvador traen materiales de otros países no sólo de nuestros entonces ahí ya hay una situación ¿no? que requiere mayor atención por el manejo compartido de las cuencas y que es una situación ya no es no sólo nacional sino trinacional ¿no? con otros países hay que trabajar para reducir estos impactos y no sólo son los únicos ríos que vienen de otros países tenemos el ejemplo del río Ostuba allá que viene de Guatemala y desemboca ahí por el río por el lago de Huija y todo eso son cuestiones que se deben trabajar y que de otros países nos vienen esos desechos ok muchas gracias también tenemos otra pregunta de parte de Raúl Cortés que dice en nuestro país industrias que se han dedicado a comercializar plástico últimamente están comercializando bolsas biodegradables conocemos que en los supermercados han migrado este tipo de bolsas esas bolsas biodegradables no es más generar microplásticos lo cual acelera la incorporación de la cadena alimenticia o sea esa última pregunta hace si 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 las bolsas biodegradables son microplásticos entiendo la pregunta y lamentablemente así es la tecnología que se utiliza o todo ese material de plástico que se recicla la mayoría es un plástico que simplemente se fragmenta y genera lo que son los microplásticos creo que en el mundo todavía no hay una tecnología un tipo de plástico que de plano pues se se degrade y el carbono el hidrógeno oxígeno y demás elementos pues se reincorporan al ambiente creo que todavía no hemos llegado a ese nivel tal vez hay algo experimental pero de ahí viene que el plástico pierde su gracia en el sentido de que ya no es durable entonces ya el material plástico esas bolsas de plástico duran poco o etcétera etcétera es una situación compleja con la escultura del plástico interesante también tenemos aquí otra par de preguntas una que es de Gina López en el estudio de microplásticos en peces se enfrentaron ante alguna dificultad con respecto a la clasificación de microplásticos debido a la interferencia de materia orgánica y de ser así que disolución aplicaron para que no interfiera en su clasificación ni se disolviera el material de estudio es una pregunta interesante la verdad que cuando capturamos los peces los primero los colocamos en formalina al 4 5 10% y los dejamos reposar pues unos 15 días más o menos posteriormente los pasamos a etanol al 90% y dejamos también una semana para luego ya proceder a las disecciones y sacamos el estómago y afortunadamente pues al estar extrayendo los insectos y separando todo el tipo de contenido estomacal no hemos tenido problemas es decir como que existe alguna reacción de coagulación de que se flocule todo el material disperso disuelto en el contenido estomacal y se puede identificar todo solo a veces cuando comen esponjas por ahí hay que tener un poquito de cuidado pero siempre los microplásticos se ven se pueden distinguir fácilmente en un microscopio estereoscópico ok también tenemos otra de parte de Osmer Sánchez y pregunta ¿qué impacto puede causar los microplásticos en la macrofauna de invertebrados marinos? bueno ya hay literatura científica que indica que copépodos que son chiquitos pero que anfípodos isópodos camarones incorporan accidentalmente o no partículas de plástico en su estómago en sus intestinos y algunas reacciones de ellos es pues este incremento de la respiración desórdenes reproductivos las tasas reproductivas disminuyen la fisiología se altera cambian la proporción de sexos todo eso ocurre cuando los invertebrados lo ingieren también pues existen estudios sobre ostras en Estados Unidos que cuando ingieren este material pues los rendimientos en las ostras en cultivo se reducen y se experimentan pérdida de biomasa y experimentan también mortalidad ok muchas gracias también tenemos otra de parte de Reiner Christoph que pregunta ¿les fuera útil contar con un método analítico que permite identificar el tipo de plástico que se va recolectando y por qué? tal vez me puede repetir la pregunta por favor ok si ¿le fuera útil contar con un método analítico que permite identificar el tipo de plástico que se va recolectando y esto por qué? bueno la verdad es que un método analítico es importante entiendo yo que hay varios por ejemplo sería más fácil estudiar los plásticos si contáramos con algún tipo de espectrofotómetro para que detectara ese material en agua o que lo detectara en arena en sedimento sería mucho más fácil posiblemente ya lo están realizando los amigos de Laptox de la Universidad de Salvador pero sí es importante y necesario porque la forma en que nosotros lo estamos realizando es digamos como a pie así sacando el poquito de muestra observamos el microscopio y ahí vamos contando toma toma bastante tiempo y si hubiera alguna otra forma como de teñir o detectar mediante alguna frecuencia de luz las cosas serían más fáciles se ahorraría tiempo ok muchas gracias ahora vamos con la última pregunta de parte de Jaime Asencia dice doctor interesante estudio mi nombre es Jaime Asencia es interesante que en la libertad la cantidad de microplásticos sea menor a pesar de que tiene una presión de visitas de casi un millón de personas por año será doctor que hay una mayor recolección que en otras zonas o un interés en su aprovechamiento bueno sobre la libertad yo lo que creo es que es una ciudad pequeña sus ríos que van a dar al mar sus quebradas que van a dar al mar no son tan importantes como el Huascorán o el río Paz o o Lempa o el Jibo por lo que yo pienso que es por eso que la cantidad de microplásticos que observamos en la libertad es menor es importante pero es menor la ciudad es pequeña manejan como pueden los desechos sólidos pero los ríos que llegan por ahí son pequeños por ahí creo que va la explicación de lo que podría ocurrir pero como lo digo hay que investigar más muchas gracias creo que hasta ahorita terminaría la sesión de preguntas ahorita le procederé a pasar la palabra a Alejandra y de mi parte le agradezco estuvo muy interesante su charla y también gracias por aclararnos la duda con gusto sí muchísimas gracias a la participación de cada uno de ustedes sin duda esta ha sido una conferencia muy enriquecedora y esperamos que en el futuro podamos repetir esta experiencia con nuevos aportes también gracias al público por las preguntas generadas y a usted doctor Barraza por compartir tan importante contribución a la ciencia de verdad que se nos da la perspectiva de un panorama muy problemático que no solo influye a la biodiversidad sino que también influye en nuestra salud y pues espero que cada uno podamos poner nuestro granito de arena para contribuir a solucionar este problema iniciando solo con el orden de la disposición de estos plásticos y reiterarle nuestro agradecimiento por su tiempo y por su disposición y antes de finalizar solo quisiera hacer un pequeño recordatorio ya que mañana seguimos continuamos con el ciclo de conferencias entonces hacemos una invitación para si me permiten ser parte de la conferencia ecología y manejo de invasiones biológicas a partir nos la estará dando la doctora Ileana Herrera ella es docente de la Universidad de Espíritu Santo Ecuador y esta conferencia será a las 8 de la mañana así que espero que los que participaron ahora también nos puedan acompañar mañana y si no lo pueden hacer nos pueden ayudar compartiendo la publicidad de esta conferencia para que podamos tener un público mucho mayor creo que Valeria nos quería comentar algo solamente agregar que tiene un saludo especial doctor de parte de Sobeida Valencia le dice excelente estudio doctor José Enrique Barraza actualmente con la pandemia se incorpora un nuevo desecho en los cuerpos de agua por el uso de las mascarillas se tendrá que estudiar su incidencia en los cuerpos de agua lo más importante es incidir en la educación mental para un buen manejo de desechos sólidos felicitarlo también por su publicación de peces en las costas rocosas si claro ya habíamos pensado de que incluso los medios de comunicación ya me consultaron que si había algún estudio del impacto de estos mascarillas y otro material que se está utilizando para prevenir contagio de la pandemia pero no se ha podido salir no pero si lo tenemos presente para cuando se pueda salir ver como como ha afectado el manejo de esos desechos en los ecosistemas acuáticos del país gracias gracias doctor y gracias a las calces alrededor de 60 personas que nos estuvieron viendo si con esto concluimos esta conferencia nuevamente gracias a todos por participar esperamos verlos mañana y les deseamos un buen día quédense en casa por favor y acá ten todas las indicaciones que nos han sugerido para poder mantenernos a salvo así que nos vemos en la próxima